Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y muchas gracias por los 18 suscriptores y no me puedo creer que habéis superado las visualizaciones antes el más popular de los vídeos míos era canción tranquila pero ahora es el nuevo edit que he hecho hoy, pues muchas gracias y bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar 3 edits que he hecho primero el que hice fue este después el que hice fue este, otra vez este después y el último que he hecho ha sido este le voy a dar corazoncito me encantan darle la puntuación en los comentarios como en el otro vídeo, aunque en el otro vídeo no diste, no diste en los comentarios pero bueno hasta el próximo vídeo, adiós ya está listo ya está listo Gracias.